Voy a empezar con tu sonrisa Por lo primero que me caudió Y seguir con tu mirada Mirada que me derritió Continuaré con esos ojos Que me hicieron creer Que todavía el amor existe En ellos lo pude ver Dime si estoy fallando en desprimirte Porque nunca se lo he dicho a nadie Así te pedí, no cambies Así te soñé Habitaje de la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video